Ciudad Fernández será sede del segundo foro del registro de marcas a realizarse en la sala de Cabildo el próximo 6 de junio, donde podrán participar los empresarios de la zona media que quieran registrar o reanudar sus marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad. Esto lo dio a conocer el titular del Departamento de Fomento Económico, Alberto Méndez Guillén. También estoy a cargo del Departamento de Fomento Económico. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los empresarios y desde luego a aquellos que están en la zona media, a que afectan a nuestro segundo foro de registro de marcas. Méndez Guillén mencionó que la participación no tiene ningún costo y que dicho foro estará abierto para 50 participantes, teniendo como prórroga para notificar su participación hasta el jueves 5 de junio en el Departamento de Fomento Económico. Esto es por segunda vez que el municipio hace la gestión para poder traer este evento sin que tenga ningún costo para los empresarios y es importante que nos notifiquen su participación ya que estará con un acceso limitado por tratarse de que está dirigido a empresarios que van a hacer gestión de su marca, a académicos, vamos a tener por ahí algunos académicos de la Universidad de Invitados y algunos alumnos e investigadores también que están participando y que nos hemos unido para poder darle este servicio a los empresarios regionales. Dio a conocer que ya existen 5 marcas registradas, empresas que ofrecen 50 fuentes de trabajo y por lo menos 20 familias dependen de ello. ¡Gracias! ¡Gracias!